Música Padre Celestial te damos muchísimas gracias por tu gran amor Gracias porque nos hiciste mujeres Gracias porque en tu palabra hablas acerca de todas nosotras Señor Como nos amas, como somos de gran precio Como hemos sido perdonadas, redimidas con tu sangre preciosa Y como nos has hecho nuevas criaturas Muchísimas gracias mi Dios Ahora Señor la clase que vamos a ver el día de hoy son mujeres Mujeres que muestran en su corazón una actitud de humildad Una actitud Señor de ser generosas Que te sirven, que te aman Gracias Señor, que así seamos cada una de nosotras Hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra En el nombre de Jesús, Amén Bueno, si tú no tienes este estudio Bueno, sacamos las copias y no lo tienes Alma, si le puedes preguntar a él si todavía tenemos Y si no, lo anota en una hojita ¿Quién no tiene ni estudio ni hoja? Ok, son dos, cuatro, cinco, seis A ver si puedes sacar las copias Y si no, lo anotas Porque vamos a ver a una, dos, tres, cuatro Cinco mujeres Cinco mujeres ¿Alguien tendrá uno sin contestar? Porque ya lo contesté Alguien que me pueda prestar una copia Para que puedan sacar las copias A ver María Luisa, por favor Es la página 260 Alma, por favor Vamos a ver La mujer samaritana La viuda pobre La sierva de La mujer de Naaman Lidia, la vendedora de Púrpura Y Dorcas, la mujer que amó a Dios ¿Cuántas mujeres son? Dos, cuatro, cinco De muchas que hay en la Biblia Unas sin nombre, otras con nombre Pero todas mujeres valiosas ¿Mujeres qué? Valiosas Entonces, dile a la persona que tienes a un lado Yo soy una mujer valiosa Entonces, miren, ahora vamos a adelantarnos mucho Porque es de leer cada mujer Cada mujer y ver detalladamente lo que hizo Cuando nuestros, algunos Fue este, bueno, entonces fue Dios, ¿verdad? Pero en una zona en el Antiguo Testamento Y otras en el Nuevo Testamento Entonces, vamos a aprovechar bien el tiempo hoy Dice la mujer samaritana Juan cuatro, del uno al cuarenta y uno Le tu, abre tu Biblia En Juan cuatro, del uno al cuarenta y uno Y vamos a ver qué nos dice el Señor Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos Habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y subraya el cuatro, dice Y le era necesario pasar por Samaria ¿Qué le era necesario? Nosotros, ¿cómo le podemos decir? Señor, es necesario que pases por Toluca Amén Dice, vino pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar, junto a la heredad Que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús, cansado del camino Se sentó junto al pozo Era como la hora sexta Entonces vino una mujer de Samaria ¿Vino qué? Una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer Samaritana le dijo ¿Cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer Samaritana Porque judío y Samaritano No se trataban entre sí ¿Sabes qué? Aquí vino nuestro Señor Jesucristo A romper esos patrones ¿Verdad? Que había De que la mujer en el Medio Oriente En el Medio Oriente Es lo más bajo ¿Verdad? Lo más bajo Y sobre todo para los judíos Y en varios lugares de Oriente La mujer es menospreciada ¿Verdad? Entonces Y los judíos no hablaban con las mujeres Y en las sinagogas De un lado se sientan las mujeres Y del otro lado los hombres Entonces Y mucho menos con los de Samaria Pero el Señor vino a mostrar Que Él ama a todas las mujeres Amén Y luego dijo Y la mujer Samaritana Le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí Deber que soy mujer Samaritana? Porque judíos y Samaritanos No se tratan entre sí Imagínate que iban a decir De nuestro Señor Jesús ¿Cómo? Hablando con una mujer Y luego Samaritana ¿No? Una mujer que estaba fuera Del pueblo de Dios Aunque era dentro de ellos Pero de los que se habían convertido En idolatría Otras cosas Entonces por eso O que se habían casado con Mujeres que no eran judías Entonces por eso Fue que Jesús vino a En la mañana Ahora vamos por los enemigos ¿Sí o no? Entonces eran No se llevaban Eran como enemigos En el día Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y Él te daría agua viva Wow ¿Verdad? Que hermosa esta mujer Y ayer me la quería describir Que nuestro mismo Señor Jesucristo Le daría agua ¿Qué? Viva Y si sabes que ¿Quién es el agua viva? Cristo Pero también es el Espíritu Santo ¿Verdad? Es agua Que nos da Que nos limpia Su palabra ¿No? Luego dice La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salta para vida eterna Amén La mujer le dijo Señor Dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Primero El Señor se está presentando Así como te busco a ti y a mí ¿Verdad? Y él sabía nuestra vida Él sabía cada una de nosotros Como estábamos Y entonces Cuando ella le dice Que le de esa agua Le empieza a decir su vida ¿Tú crees que el Señor Jesús Sabe la vida tuya y la mía? Sí Entonces le dijo Respondió la mujer Y le dijo Ah no Jesús le dijo en el 16 Ve Llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer Y le dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor Me parece que tú eres profeta Ahí El Señor sabe nuestra vida Y siempre tenemos que ponernos a cuentas con Él Estamos hablando desde el momento Que el Señor nos conoció Cada una de nosotros Veníamos con ataduras Con pecados Con cosas que a Él no le agradaban Y nos limpió con su sangre preciosa ¿Sí? Y ahora bueno Empieza a sacar otro tema Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar donde se debe de adorar Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Subrayas en tu Biblia Están hablando de la adoración Cuando nosotros venimos a adorar No venimos a pasar un rato Para esperar a que lleguen todas Estamos adorando al Señor Porque al Señor le gusta Que le adoremos en espíritu Y en verdad Y tú vas a decir Que es en espíritu Es cuando el Espíritu Santo Nos bautiza Y empezamos a hablar En nuevas lenguas Y le podemos adorar Y en verdad Es en el conocimiento Y le empezamos a adorar Dice Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Nosotros sabemos Que Dios es espíritu No lo podemos ver En serio Nadie no ha visto a Dios Más que Jesús Y ha visto al Padre Pero nosotros no Hemos oído su palabra Su voz a través de su palabra Que nos habla el corazón Que nos habla la mente Yo no sé si aquí alguien de ustedes Audiblemente les habla del Señor Pero que digan Es que yo vi al Señor O cosas así El Señor se me presentó Yo creo que ahí caemos Caemos fulminadas ¿No? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice No lo estoy inventando Vimos el caso de Pablo Cuando nuestro Señor Jesucristo Le habló Pablo, Pablo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Se me dice que cayó Bueno, no sabemos Si iba montado en un caballo Iba caminando Pero cayó Cayó ante la presencia Dice que los que iban con ellos Se fueron Porque tuvieron gran temor Entonces tengamos cuidado De decir Es que yo vi a Dios Dios me habló Lo vi Cuidado Porque Dios ¿Qué es? Espíritu No lo podemos ver Nosotros también somos espíritu Nada más que tenemos prestados Estuchito Verdad que tenemos ahorita Que tenemos que cuidar Y que un día vamos a entregar Pero ante la presencia de Dios Y somos qué Espíritu Por eso cuando le entregamos A nuestro corazón A nuestro Señor Jesucristo En ese momento Nuestro espíritu vuelve Bueno, más bien vive Porque dice que antes Estábamos muertos En nuestros Deleites Y en nuestros pecados Muertos Cuando recibimos a Cristo Como nuestro Señor Y Salvador En ese momento Nuestro espíritu Tiene vida Y cómo empieza a vivir El espíritu Día a día Orando Leyendo la Biblia Alabándole Adorándole Nuestro espíritu Empieza a que A crecer Y en el 25 Le dijo la mujer Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando él venga Nos declarará Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy El que habla contigo Que tremendo ¿No? En esto Vinieron sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba Con una mujer Sin embargo Ninguno dijo Que pregunta O que habla con ella Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid Veda un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Entre tanto Los discípulos Le rogaban diciendo Rabí come Él les dijo Yo tengo una comida Que Una comida Que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían unos a otros ¿Le habrá traído Alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida es Que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra No decís vosotros Aún falta cuatro meses Para que llegue la ciega He aquí He aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad Los campos Porque ya están blancos Para la ciega Y el que ciega Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Para que el que siembra Goce juntamente Con el que ciega Porque en esto Es verdadero el dicho Uno es el que siembra Y otro es el que ciega Yo les he enviado A cegar Lo que vosotros No labrasteis Otros labraron Y vosotros habéis Entrado en sus labores Y muchos de los Samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio Que daba la mujer Testimonio Tú y yo tenemos Que hablar de Jesús Tenemos que dar testimonio De que él nos salvó Que él nos perdonó Él nos cambió Y hasta la fecha Nos sigue perdonando Y sigue teniendo Misericordia de nosotras Amén Y me dijo Todo lo que había hecho Entonces vinieron Los samaritanos A él Y le rogaron Que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días Y él dice Y creyeron mucho más Por la palabra de él Y el cuarenta y dos Y decían a la mujer Ya no creemos solamente Por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Este es el salvador Del mundo El Cristo Guau Que nuestra vida Es impactada Impactante Hacia otros Por el testimonio De decir Mira lo que era Y vino Cristo Y me salvó Y me rescató Y sabes que Él puede perdonar Todos los pecados Y te puede hacer Una criatura nueva Y que tú les hables Y que cuando vengan A la iglesia Digan Ya no creo Por lo que tú me dijiste Ya creo Por su palabra Ya creo Porque él Me ministra a mí Con su Espíritu Santo Ya creo Porque él Ha oído mi clamor Y ha cambiado mi vida Ya creo Porque ahora Yo estoy haciendo Lo mismo Entonces La pregunta Es aquí ¿Cuáles fueron Los resultados Positivos De la conversión De la mujer Samaritana Con Jesús? ¿Cuáles fueron Los resultados? ¿Su vida Cambió? El testimonio El testimonio Yo creo Que ella O se casó Con este hombre Que no era su marido A lo mejor Vivían en pareja Se casó O lo dejó Y siguió A Jesús Y todos Todos los hombres Ahí creyeron O se vieron Su cambio Cuando Tú y yo Venimos a Cristo Antes de llegar A Cristo Teníamos todas Y no Aunque haya sido Una mujer Muy alegre Muy sonriente Pero tu corazón Estaba lleno De dolor Y vacío Pero muchas Llegamos En el caso Yo llegué Toda amargada Toda llena De odio Toda No, mal Entonces Cuando el Señor Nos cambia La gente Lo nota Dices ¿Qué te pasó? Hace 15 días Ministré A una mujercita Aquí Estaba desesperada Y angustiada Oré por ella Oramos Estuve orando En la semana Por ella Y el domingo Que me saludó No la conocía Hasta que me dice Hace 8 días Oro por mí Dije Señor Te creyó Tu palabra Estás trayendo Una nueva vida En serio Yo no la conocía De lo cambiada Que venía Por el poder De Dios Entonces Así pasa Contigo Y conmigo La gente Tiene que ver En nosotros La sinceridad El testimonio Y tenemos Que hablar ¿De quién? De Cristo Cuando nosotros Verdaderamente Creemos en Jesús Vamos a hablar De Él No nos vamos A cansar Nunca De hablar De Él Siempre Vamos a hablar De Él Porque estamos Enamoradas Entonces Anota ¿Qué es El motivo Principal? Ella misma Vio a Jesús ¿Sí o no? Y luego Dio testimonio O sea Que Evangelizó ¿Qué hizo? Ya no le importó La vida que llevaba Ya no le importó Lo que hablaban De ella O decían De ella Porque salía Una hora Sola A por el agua Donde las mujeres A veces Somos bien tremendas Las mujeres Solitas Solitas Nos acabamos Unas a otras En lugar de levantarnos Unas a otras Y ella Y ella salía A una hora Para no Que no sintiera Las burlas Las ofensas Las críticas De esta mujer De la vida Que llevaba Pero nadie Nadie Era para decirle Necesitas a Cristo En tu corazón Porque Ese vacío Que hay en tu corazón Tú lo quieres llenar Con hombres Y sabes Que ningún hombre Te va a dar El amor Que Dios Solamente Te puede dar Y el único Que puede llenar Ese vacío De tu corazón Se llama Jesucristo Amén Entonces Tú y yo Como mujeres A partir de hoy Tenemos que levantar A otras mujeres No pisarlas No Seguir hablando Mal de ellas No criticándolas En donde vivimos En la familia A donde estemos Aún Sería muy Es peor En la iglesia Porque aquí Estamos aprendiendo La palabra de Dios Y el testimonio Tenemos que evangelizar Si ya nuestro Señor Jesucristo Tuvimos un encuentro Personal con Él Nos cambió Ahora que tenemos Que ir A predicar A evangelizar Hablar de Él De su poder Y de su amor De sus cambios ¿Sabes qué? Cuando te digo Una mujer Es que ya no puedo más Es que sabes Que solamente Jesús Te puede dar Esas fuerzas Para continuar Adelante Amén Ahí anótale ¿Qué le pusiste? A ver ¿Qué le pusiste, Linda? Ser un canal Para bendecir a otros Lo puedes anotar ¿Qué anotaste? Este Bueno ¿Qué te impactó Esta mujer? Ah, eso me gustó Dios puede transformar Tu vida ¿Cómo? Así 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 Que me cambió A mí ¿Verdad? Un domingo Nada más llega La congregación Ya les conté La historia Y nada más Se me fue a llorar 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 Pero no llorar De amargura No llorar De dolor De odio Sino Y conforme yo lloraba Había una paz Una paz Una paz Un amor Donde el Señor Me limpió De todo lo que yo traía De mi vida pasada Y fue como Así Así En un abrir y cerrar de ojos El Señor me cambió Amén Así te cambió a ti Bueno Gloria a Dios La viuda pobre Marcos 12 41 44 Quien me ayuda A leer Linda Si me ayuda A leer Por favor La viuda pobre Marcos 12 ¿Estamos Sustentados Delante De la ¿Estamos Sustentados Dice Estando Jesús Sentado Delante Del arca De la ofrenda Miraba como El pueblo Echaba dinero En el arca Y muchos Ricos Echaban mucho Y vino Una viuda pobre Y echó Dos blancas O sea Un cuadrante Entonces Llamando A sus discípulos Les dijo De cierto Digo Que esta Viuda pobre Echó más Que todos Los que han Echado En el arca Porque Todos Han echado De lo que Les sobra Pero esta De su pobre Se echó Todo Lo que Tenía Todo Su Todo Su Sustento Estaba Jesús ¿Dónde? Delante Del arca De la ofrenda Miraba Miraba Como Llegaba Y ponía Su ofrenda Cuando tú Y yo Venimos a dejar Nuestra ofrenda Nuestro diezmo ¿Quién está viendo? Él está viendo La actitud De nuestro corazón Y él Pudo ver De los ricos Verdad Que Le ponía Lo que Les sobraba Porque los ricos Pues dicen A mí lo que Me sobra Es dinero ¿No? Pero no Estaban dando Lo correcto Delante del Señor Ni con una buena Actitud Ni tampoco Hay ricos O millonarios Que a veces No 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 Le dan Al Señor Lo que Debe de ser En cuanto Al diezmo Porque Es muchísimo ¿No? Nada más Echaban Lo que Le sobraba Ni siquiera Le daban Lo que Le correspondía Al Señor Sino Que nada más Llegaban Y aventaban Ahí Y Jesús Vio esa actitud Entonces Dice Que ya Dice Y vino Una viuda Y echó Dos blancas O sea Dos cuadrantes Vamos a suponer Aquí a lo mejor Dos monedas De cinco pesos ¿No? Porque era la moneda En menor En el mínimo Valor que había En ese tiempo Pero ella Era todo Lo que Tenía Era todo Y le creyó A Dios Dice Por eso Le dice De cierto Digo Que esta viuda Pobre Echó más Que todos Los que Han echado En el arca ¿Por qué? Porque Dio todo ¿Qué dio? Todo Y lo dio De su corazón A ella No le importó ¿Qué va a hacer Mañana? Ella dependía Igual que tú Y yo Tenemos que depender Del Señor Al cien por ciento Dice Porque todos Han echado De lo que le sobra Pero esta de su pobreza Echó todo Lo que tenía Todo su sustento Hablando de la pobreza Y déjame decirte Y déjame decirte Que cuando tú Y yo Venimos al Señor Y damos Con una actitud De corazón Le damos Lo que Él nos pide En su palabra Él nos bendice Él nos Multiplica Él nos provee De una manera Sobrenatural Nunca Nunca Digamos No tengo Porque si le doy Hoy Mañana ¿Qué voy a hacer? Nosotros no sabemos Si vamos a vivir El día de mañana Como para darle El Señor Y ser generosas Con Él Había Hay gente Que critica ¿Verdad? Porque Porque diezmas No diezmes Sabes que Cuando te están diciendo No diezmes Esa persona Está utilizada ¿Por quién? Por el diablo Y si tú le haces caso Yo prefiero Hacerle caso A la voluntad De Dios ¿Sí? Y dice Que el que es fiel En lo poco Dios lo pone En lo mucho Y esta viuda ¿Tú crees que Se quedó pobre? No se quedó pobre El Señor Le sustentó El Señor Le dio El Señor Le abrió La ventana De los cielos Entonces Tenemos que cambiar Nuestra mentalidad Como mexicanas También como pueblo Nos gusta recibir Nos gusta que nos den Pero la palabra De Dios Dice más bien Aventurado ¿Es que? Dar Que recibir Somos bien Más bien Aventurados Cuando damos Que cuando estamos así ¿No? Tenemos que cambiar La mentalidad Y sabes Al que nunca Tenemos que cerrarle La mano Es a Dios Porque ahí Estamos mostrando La actitud De nuestro corazón Obediencia Acción de gracias Y amor Entonces Entonces Ayer se aplica Un testimonio De que Allá en En León Nos platicó El pastor Felipe del Castillo Que llegó Una viuda Y quedó En su casa Y que Él dijo No ¿Cómo? Que habló Con los servidores Y los líderes De ministerios Y que les dijo No, pero ¿Cómo se va a quedar Esta viuda Sin nada? Vamos a hablar Con sus hijos Y llamaron A los hijos ¿Sabes qué? Que tu mamá Acaba de dar Su casa Y los hijos Le dijeron Si mi mamá Lo dio Reciba A la pastor Porque ella Cree en las promesas De Dios Entonces Nunca digamos Ay, pero ¿Cómo le piden A una viuda? Ay, pero ¿Cómo le piden A un huerfanito? Ay, pero ¿Cómo va a traer Ella que Que apenas Va pasando Los días ¿Sabes qué? Es para Cortar Con esa maldición De pobreza En el tutelar Para menores Este, yo decía Pues como las niñas Van a dar Si nosotros Tenemos que llevarles Aquí está Esta alma Que le siguen Llevando hasta la fecha No, y las que van A la cárcel Pero el Señor Un domingo Me dijo Hablarles Hablarles Del diezmo Y de la ofrenda Y yo todavía Le dije Señor Pero Por todo A mí el Señor Me habla así A mi corazón A mis pensamientos Y yo también Así le contesto Y le digo Señor ¿Cómo quieres Que yo les hable Del diezmo Y de la ofrenda Si nosotros Somos las que Les llevamos? Y me dijo Señor Hablales Porque cuando Salgan ellas A una iglesia Te van a decir ¿Por qué Nunca tocas Este tema? ¿Por qué Permitiste que viviéramos En la maldición De la pobreza? Entonces Siempre No he dejado Una tercera A veces Nada más Me habla El Señor Y la tercera Digo Sí, Señor Sí Preparé El estudio Y el día Y el día Lunes Llegué Con temor Y temblor Como diciendo ¿Cómo? No Y les hablé Y empezaron A diezmar Y ofrendar Y sabes Que dentro De la cárcel Les empezó A llegar Más trabajo Más trabajo Y empezaron A comprar También Biblias Y eso mismo Sigue pasando Hasta ahora ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Si yo lo viví Yo lo viví El Señor Me sacó A mí De la pobreza Donde No me rendía El dinero Donde Teníamos temor Que íbamos A hacer El día De mañana El Señor Desde el momento Que le entregamos Nuestro corazón A Cristo Mi esposo Y yo Y obedecimos A su palabra Déjame decirte Que hasta el día De hoy El Señor Nos ha bendecido Hasta el día De hoy Y yo sé Que no me va a dejar Entonces ¿Qué aprendimos De esta viuda Pobre? ¿Qué comentario Hizo Jesús Ante la ofrenda De la viuda En comparación Con la ofrenda De los ricos ¿Qué hizo? Que ella dio ¿Qué? Más Dio todo Y a veces Hay gente Que dice Es que es bien poquito No importa Es poquito El Señor Te bendice Porque sabe Que lo traes Con actitud De una buena Actitud De tu corazón Amén La sierva De la mujer De Namán Segunda De Reyes Cinco De la una Diecisiete Segunda De Reyes Cinco ¿Ya les trajeron Sus copias A las que no tenían? Bueno Bueno Aquí nos habla De una muchacha Que era la sierva De la mujer ¿De quién? De Namán Dice Namán General del ejército Del rey de Siria Era varón grande Delante de su señor Y lo tenía En alta Estima Porque por medio De él Había dado Jehová salvación A Siria Era este hombre Valeroso En extremo Era un superhombre ¿Verdad? Pero Leproso ¿Qué tenía este hombre? Lepra Y de Siria Habían salido Bandas armadas Y habían llevado Cautiva De la tierra De Israel A una muchacha Una muchacha La cual servía A la mujer De Namán Esta Dijo a su señora Si rogase Mi señora El profeta Que está en Samaria Él sanaría De su lepra Esta muchachita Fue enseñada Por sus padres En Israel A ver Y fue enseñada Y yo creo que Vio el poder de Dios ¿No? Todo lo que hizo El Señor en Egipto Cuando sacó Al pueblo de Israel Él vio todos Los milagros Las señales Los prodigios Pero más que nada Esta muchachita Tenía fe Y trabajaba ahí O sea, era una esclava Pero sabes que Ella no se quedó callada Acerca Del Dios grande Que tenía ella Tú y yo No debemos de quedarnos callados En ninguna circunstancia De nuestra vida Dice Entrando en la mano Su Señor Le relató Diciendo Así Y así ha dicho Una muchacha Que está en la tierra de Israel Que es de la tierra de Israel Y le dijo El Rey de Siria Anda ve Y yo enviaré cartas Al Rey de Israel Salió pues Llevando consigo Diez talentos de plata Y seis mil Piezas de oro Y diez mudas de vestidos Tomó también cartas Para el Rey de Israel Que decían así Cuando lleguen a ti Estas cartas Sabe que Por ellas Que yo envío a Y mi siervo Namán Para que los sanes De su lepra Luego que el Rey de Israel Leyó las cartas Rasgó sus vestidos Y dijo Soy yo Dios Que mate y dé vida Para que este envíe a mí Que sane a un hombre De su lepra Considerada ahora Y ve Cómo busca ocasión Contra mí O sea Pues no sabían Que había un profeta Que el Rey Pues sí gobernaba El pueblo de Israel Pero él no hacía Los milagros Los hacía Dios Y por eso Que rasgó su vestidura En el ocho Cuando Eliseo El varón de Dios Oyó que el Rey de Israel Había rasgado sus vestidos Envió a decir al Rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí Y sabrás que hay profeta en Israel Y vino Namán Con sus caballos Y con sus carros Y se paró Las puertas De la casa de Eliseo Entonces Eliseo Le envió un mensajero Diciendo Ve y lávate siete veces En el Jordán Y tu carne Se te restaurará Y serás limpio Y Namán Se fue enojado ¿Cómo se fue? Porque lo mandó ¿A qué? A bañar Oye Si tú llegas A la casa De una amiga Y no te abre Y tú sabes Que está adentro Y te dice No pues ya vete Ahí te alcanzo Dices ¿Para qué vine? Por ella Te enojas ¿No? Ahora cuando En las cosas de Dios Que manda algo Tan sencillo Y que a veces No lo queremos hacer Aquí lo había mandado A bañar Y al río Jordán Y cómo Se fue Como enojado Diciendo Aquí Yo decía Para mí Saldrá y luego Y estando en pie Invocará El nombre de Jehová Su Dios Y alzará su mano Y tocará el lugar Y sanará la lepra A veces nosotros Nosotros pensamos Cómo van a hacer las cosas Y a veces No tenemos idea Cómo Dios Las puede hacer Habana y Farfar Ríos de Damasco No son mejores Que todas las aguas De Israel Si me lavar En ellos No seré También limpio Y se volvió Y se fue otra vez ¿Cómo? Enojado O sea que Seguí enojado A veces El Señor Te dice Perdona Y te vas enojada Te habla la palabra Y te dice Bendice A los que te maldicen Y dice Ay, yo por qué Te amenace Te dice El Señor Ve Ve Y pon las manos Sobre los enfermos Ay no, yo no ¿Qué tal si no se sana? Así de fácil No les pone el Señor Somos un instrumento Y su palabra Dile la verdad Ay pues es una mentirita Medias Ni modo que el Señor Se enoje Y son cosas fáciles ¿Sí o no? Más sus criados Se le acercaron Y le hablaron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna gran cosa No la harías ¿Cuánto más? Diciéndote Lávate Y serás limpio Él entonces Descendió Y se zambulló Siete veces Al Jordán Porque cuál fue Lo que le mandaron Decir Que cuántas veces Se tenía que zambullar Siete Y si hubiera hecho Cuatro Hubiera sido sanado No Tenemos que obedecer Totalmente La palabra de Dios Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se le volvió Como la carne De un niño Y quedó limpio Y volvió El varón de Dios Él y toda su compañía Y se puso delante De él Y le dijo He aquí Ahora conozco Que no hay Dios En toda la tierra Sino en Israel Te ruego Que recibas Algún presente De tu siervo Más él dijo Vive Jehová En cuya presencia estoy Que no lo aceptaré Y le instaba Que aceptara Algunas cosas Pero él ¿Qué? No quiso Y entonces El diecisiete Entonces Namán dijo Te ruego pues De esta tierra No se Dará a tu siervo La carga De un par de mulas Porque de aquí En adelante Tu siervo No sacrificará Ni ofrecerá Sacrificios A otros dioses Sino a Jehová Y luego Fíjate Aunque ahí dice Que en el diecisiete Nada más leas Él cambió Él era De un pueblo Idólatra de Siria ¿No? Donde sacrificaban Y adoraban Otros dioses Pero él reconoció A Jehová De los ejércitos Como el Dios Todopoderoso Que lo había sanado Y que no había otro Dios Fuera de él Pero había una cosa En el dieciocho En esto Perdón a Jehová A tu siervo Que cuando mi Señor El Rey Entra en el templo De Rimón Para adorar En él Y se apoyara Sobre mi brazo Si yo también Inclinar en el templo De Rimón Cuando haga tal Jehová Perdón en esto A tu siervo Y él le dijo Ven paz Se fue pues Y caminó Como media legua De tierra Hasta ahí Vamos a dejar Después sucede Otra cosa Con su siervo Fea Pero Ahí ¿Quién le habló Para que él Fuera sano? La muchacha La muchacha Le habló A la mujer De Namán Para que pudiera Ir con el profeta Eliseo Entonces A donde estemos En el trabajo En la escuela En la calle En el hospital No sé En una fiesta Cuando el Señor Te ponga a hablar Tienes que hablar De su poder De su grandeza No nos podemos Quedar calladas Ni avergonzarnos Mucho menos Avergonzarnos Porque eso Porque eso es El enemigo Lo quiere hacer Para que no Hablemos Bueno La pregunta Aquí es ¿Qué cambios Ocurrieron Como resultado De las palabras De la muchacha? Un milagro De sanidad Y un milagro De salvación Y una Transformación Porque así Como me gustó Como dijo Y me da gusto Porque así Fue el cambio Él reconoció Se le quitó La venda Porque él creía En sus dioses No Y cuando le dijeron Él reconoció Al Dios de Israel Y dijo Bueno Él era el general De Siria Y tenía que llevar Al Rey Al Templo de Rimón Entonces Él tenía que Pues agachar Al Rey Y pues él A lo mejor También tenía que Agacharse Juntamente con él Pero él dijo Lo hago por él Pero yo creo Que hay un solo Dios O sea Cambió su vida Entonces Hemos visto Que fue El poder Cuando esta muchacha Le habló Del Dios de Israel Que fue Fue cambiado Fue el milagro De la salvación El milagro De la lepra Y la transformación De su vida Tenemos que Reconocer Estas tres cosas En nuestra vida Que verdaderamente Tiene que haber Cambios Lidia La vendedora De Púrpura Hechos 16 Quien me ayuda Por favor 16 Del 11 Al 15 Bueno No Hechos 16 Del 11 Al 15 Bueno Se los voy a leer Bueno Encarcelados En Filipos Zarpando pues De Troas Vinimos con rumbo Directo A Somotrasia Y el día siguiente A Neápolis Y de ahí A Filipos Que es la primera ciudad De la provincia De Macedonia Y una colonia Y estuvimos En aquella ciudad Algunos días Y un día de reposo Salimos fuera De la puerta Junto al río Donde solía hacerse La oración Y sentándonos Hablamos a las mujeres Que se habían reunido Entonces una mujer Llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad De Tiatira Tiatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese Atenta A lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada Y su familia Nos rogó diciendo Si habéis juzgado Que yo sea fiel Al Señor Entra de mi casa Y posad Y nos obligó A quedarnos Gracias ¿Quién fue Lidia? Una vendedora De púrpura Una mujer rica Porque la púrpura Costaba mucho Y sabes qué Lo que me gusta Es que habla de nosotras En el 13 Dice que iba Pablo ¿Verdad? Y dice que entonces Dice que llegaron A la oración Y sentándonos Hablábamos a quién A las mujeres Subrayenle Que se habían reunido ¿Quién nos está hablando Hoy el Señor? ¿A quiénes? A nosotras Que estamos reunidas Y la mujer Se llamaba Lidia Pon tu nombre Que adoraba a Dios Y estaba ¿Qué? Oyendo Estaba oyendo Estaba atenta A veces nosotros El enemigo Nos quiere robar La bendición De lo oír Viene Y en tu mente Estás bien quietecita Y de repente Oye No le lavaste El uniforme A tu hijo Para mañana Y como va a llover Quién sabe Si se seque Y ahora Y ahora que voy a comer Señor Y no estás Escuchando la palabra O empiezas a ver Tu problema Más grande Que oír la palabra Que la palabra Es la que nos va a sacar Adelante Entonces dice Que estaba ¿Qué? Oyendo Y adoraba a Dios Nosotros ya lo adoramos Con la alabanza Yo no sé el motivo Por el cual Tú no puedas Llegar temprano A la adoración Y a la alabanza Pero yo te invito Hoy Solamente casos De fuerza mayor Que tú digas Bueno es que mi hijo Entra a las 10 de la mañana Y tengo que llevarlo Y por eso llego tarde Cosas así O que llevo Tengo que llevar A la abuelita Al doctor O cosas así Se entienden Pero si tú no tienes nada Está bien el tiempo Para ti Vente a adorar al Señor Desde las 10 de la mañana Y si puedes Nueve y media A la oración Entonces dice Que le adoró Que estaba ¿Qué? Oyendo Cuando nosotros Estamos oyendo Dice que el Señor Abrió ¿Qué? Su corazón De ella Para que estuviese Atenta A todo lo que Pablo Decía ¿Sabes qué? Cuando tú y yo Estamos atentos A la palabra Del Señor El Señor Viene y abre Nuestro corazón Porque dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Y dice que todo Lo que escuchemos A donde lo estamos Atesorando En nuestro corazón ¿Para qué? Para oír La palabra de Dios ¿Para qué? Para que haya cambios En nuestra vida Porque también En Santiago dice No nada más Siendo oidores Sino que también Hacedores de la palabra De Dios Y lo oímos Y actuamos Oímos Y somos bendecidas Recibimos la bendición De Dios Y sabes qué Ella fue bautizada Juntamente con su familia ¿Por qué? Porque Dios Tocó el corazón A veces tú y yo Creemos que Que no va a pasar nada A veces creemos Que nada más Es un martes Donde Pues yo necesito Estar en el grupo De mujeres Pero no No es un club social Estamos aquí Porque creemos En un Dios Todopoderoso Que puede cambiar Y transformar Nuestras vidas Y nuestras familias Estamos aquí Porque sabemos Que tenemos Un Dios de milagros Señales Y prodigios Estamos aquí Porque nos estamos Alimentando de la palabra Para que nuestras generaciones Sean bendecidas Estamos aquí Porque queremos La vida eterna Con nuestro Señor Jesucristo Por eso estamos aquí Y más Sabiendo Que algunas de nosotros Hoy tenemos familia Que no creen En el Señor Jesucristo Con más Con más compromiso Estamos aquí De orar Y de clamar Por la salvación De nuestra familia Amén Entonces esta mujer Vamos a ver Que dice la pregunta ¿De qué manera Demostró Lidia Que Dios tenía La prioridad En su vida? Exacto Con un qué? Corazón dispuesto Que adoraba Que adoraba a Dios Que estaba oyendo La palabra Y en esos momentos El corazón fue abierto Por el Señor Cuando tú dices Wow Señor Cuántas veces Cuántas veces he leído Esta cita Y no la había entendido Gracias por que Me la revelaste Gracias por que Querías que tú Cambiara Esta situación De mi vida Gracias por que Señor Si lo hiciste una vez Lo vas a volver A hacer otra vez Gracias por que Tú me estás viendo O sea Señor Nos está viendo aquí Con la vida pobre Estaba viendo La ofrenda Con ella Estaba viendo Que la adoración Y que estaba oyendo La palabra Entonces cuando tú Veas que el enemigo Te quiere robar Este El estar escuchando La palabra Dice Lee la parábola De las De las semillas Donde fueron sembrados A mí me impacta Que una dice Que fue sembrada Rumbo al camino Otra entre los espinos Otra en ¿Dónde? En Y una en la tierra Fértil Son cuatro Un día vamos a ver Un estudio de esto Lo que a mí me impacta Dice que todos Oyeron Que todos Escucharon la palabra Pero en las tres Vino el diablo Y se robó Uno por los afanes Otro por los trabajos Otro por Tantas cosas Vino el diablo Y se robó La palabra Dice que el que cayó En tierra fértil Dio mucho fruto Entonces levanta Tu mano Y dile Señor Quiero escuchar Tu palabra Y que mi corazón Sea tierra fértil Que de al treinta Al sesenta Y al ciento por uno No quiero Que el enemigo Se robe la palabra Que tú me estás dando El día de hoy Para que sea cambiada Transformada Y que te ame Con todo mi corazón Y en ellos van Mis generaciones Señor Mis hijos Mis nietos Mis bisnietos En el nombre de Jesús Amén Entonces de que manera Demostró Lidia Que tenía la prioridad Porque adoró Y oyó la palabra Y sabes que Que más vino ahí Su familia fue bautizada Como vas a Hay mujeres Que dicen Es que mi esposo Ya se tardó Es que mi hijo Ya se tardó Esa es una promesa De Dios Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Que a veces Tenemos un proceso Duro Lo tenemos Pero nunca Dice que Andamos por fe Y no por vista Entonces yo no puedo Decir A lo mejor Si la situación Está más difícil Más dura Tú la ves negra Pero Llámale las circunstancias Como las hables Hable Señor Esposo Tú le perteneces A Cristo Hijo Tú le perteneces A Cristo Hija Tú le perteneces A Cristo Trabajo Gracias Señor Porque estás abriendo Las puertas Llámale A las circunstancias Como Dios les habla No como nosotros Creemos O vemos O que a veces El diablo Nos quiere engañar Habla Como Dios habla Si Dios dice Que en ti Serán benditas Tus generaciones Van a ser benditas Pero que ya Me dijeron Y se burlaron De mí Que como anda Mi hijo En las drogas No me importa Yo creo Lo que Dios dijo De mi hijo Que le va a ayudar Lo va a sostener Lo va a liberar Porque para él No era imposible Nada ¿Verdad? Que mi hijo En lugar de que le digas Es un tonto No puede Va a reprobar El año Mi hijo Es un sabio Es un inteligente Él va a pasar Este año escolar Lo enseñó Lo vas a guardar Del bullying Le vas a dar Gracias con la maestra Y va a crecer En gracia y sabiduría Delante de ti Delante de los hombres Llama las cosas Que no son Como si fuesen Eso quiere decir No las llames Como tú crees Llámalas como Dios Por eso tenemos Que leer la Biblia Porque si no leemos La Biblia Como vamos a atesorar En el corazón La palabra No, pero tú no sabes Ni quién es ¿Verdad? Mi vecino Señor que me tira La basura Se pelea conmigo Me dice grosería ¿Sabes qué? ¿Qué leímos hoy? Hoy oramos Señor yo lo bendigo Este hombre Esta mujer Que me están difamando Que me están levantando Falsos Que me están haciendo cosas Yo los bendigo Hoy en el nombre De Jesús Yo los perdono En el nombre de Jesús Pero tenemos que actuar Entonces así fue Así es como tenemos que ser Mujeres que impactemos Ahora Dorcas Vamos la última mujer Dorcas La mujer que amó a Dios Leer Hechos 9 36 al 42 Es para atrás Hechos 9 36 al 42 ¿Quién fue Dorcas? Dice había entonces en Jope Una discípula ¿Quién era? Una discípula Se congregaba Se reunía Dice llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas Entonces cuando tú digas ¿Quién fue Tabita? Pues fue Dorcas ¿Verdad? Esta abundaba en buenas obras ¿Cómo? Abundaba Tú y yo tenemos que abundar En buenas obras Dice Y en limosnas ¿Qué hacía? Yo el domingo les explicaba Cuando estábamos ministrando El diezmo y la ofrenda Que el diezmo La ofrenda Y la primicia Le pertenecen a quién A Dios Y con el 90% Que nos queda Afuera tenemos que también Extender nuestra mano Al pobre El ministerio A la viuda Al huérfano A los que Afuera Sabemos Si tenemos una amiga Que su esposo Se quedó sin trabajo Pues buscar en nuestra despensa ¿Qué tenemos? ¿No? O simplemente Algunos de ellos Están esperando una visita tuya Porque saben Que tú vas a orar por ellos Y dice Que esta abundaba En buenas obras Y en limosnas Que hacía Y aconteció Que en aquellos días Enfermó Y murió Después de la vada La pusieron en una sala Y como Lidia Estaba cerca Dejó Pero los discípulos Oyendo que Pedro Estaba allí Le enviaron dos hombres A rogarle No tardes En venir a nosotros Levantándose Entonces Pedro Fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron A la sala Donde le rodearon Todas las viudas Subrayan ahí Le rodearon ¿Qué? Todas las viudas Llorando Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorca Hacía cuando estaba Con ellas Híjoles Me impacta esto ¿No? De que ella había muerto Y toda la gente Estaba hablando Del testimonio De esta mujer Todo lo Que abundaba ¿Qué? Buenas obras Entonces sacando A todos Pedro Se puso De rodillas Y oró Volviendo Al cuerpo Dijo Tabita Levántate Y ella abrió Los ojos Y a ver Pedro Se incorporó Y él Dándole la mano La levantó Entonces Llamando A los santos Y a las viudas La presentó Como Viva Esto fue Notorio En todo Jope Y muchos Creyeron En el Señor ¿Cuántos Creyeron En el Señor? Muchos Tú dices Ay, pero Lo resucitó Pero Ay, que tal Cuando te sanó De cáncer Ay, que tal Cuando te sacó De las drogas Y el alcohol Ay, que tal Cuando te quitó De ese De sacó De el chisme ¿Verdad? Ay, que tal Cuando te sacó Cuando no querías Estar en casa Porque no amabas Tu casa Y cuando dicen Esta mujer Tiene algo Sé su vida Pasada Pero cuando Nos quieren decir Algo Tú dices Fui Oye Y las personas Dicen Ella fue Cuando te quieren Criticar Es que fue Una chismosa Es que fue Una drogadicta Es que fue Y tú dices Ya dijiste La palabra Correcta Fui ¿Cómo? Fui Ahora soy Una hija De Dios Que abundo En buenas obras Que doy Al necesitado Que doy A la viuda Aquí todas las viudas Llorando Y Dios ¿Sabes qué? Dios vio El corazón De las viudas Pero también Vio el corazón De Talita Tabita ¿No? Ya me equivoqué Yo Tabita Talita es otra ¿Verdad? Tabita Por eso Ya me equivoqué Tabita Muchas veces El Señor Se acuerda Cuando estamos Bien graves Se acuerda De nuestras obras Y se acuerda Cuando tus hijos Tu esposo Están clamando Por ti Por la situación Que estás pasando Y dice Ah Le voy a dar otra oportunidad Le voy a extender Otros años de vida Para que me siga sirviendo Con ese amor Con esa pasión Que ayuda al necesitado Que ayuda a la viuda Que ayuda al huérfano Y entonces Cuando Dios Acuerda de todo esto Nos resucita Muchas veces No se necesita Estar muerto Cuando el Señor Te resucita A veces En una ¿Cómo se dice? En una depresión Ya no tienes ganas De hacer nada Y viene el Espíritu Santo Y sopla la vida Y viene el Espíritu Santo Con su poder Y te levanta Y te dice Tú puedes Hija Levántate Anímate Entonces Dice ¿Qué cualidades Acerca de Dorcas Se desprenden De los versos 36 y 39 Que abundaba En buenas obras Y en limosnas Y luego En el 39 Que enfermó Murió Y el Señor ¿Qué? Le resucitó Pero ¿Qué le mostraron A Pedro? Las viudas Las únicas Que les había hecho Las túnicas Yo me acordé Ahorita también De una mujer La mujer Que abrió su casa Para que mi esposo Llegará Y recibir La Palabra de Dios Esta familia Es una familia Pues muy rica De las de aquí De México De México La familia González Y ahí recibieron A mi esposo Y hubo una Mi esposo Pues todavía Su cara Se mostraba así Dura Pero él ya Había tenido Un cambio Y había tenido Una relación Un encuentro Con nuestro Señor Jesucristo Pero bueno En el proceso Y todo Se va transformando Y cambiando Y pero te digo Esto porque Ella abrió su casa Y mi esposo En cuanto a ella Él supo de esos estudios Y el Señor Le cambió totalmente Empezó a llevar A hombres Que también salieron Estaban en las drogas En el alcohol O sea que las llevó Y no faltaron Algunos ricos Que le dijeron Cierra tu casa Porque esos de Toluca Están planeando Cómo secuestrarnos O robarnos A veces se levanta Gente mala Así Y sabes Era mi tocaya Pati ¿Sabes qué dijo? Yo No voy a desobedecer A desobedecer a Dios Si Dios los trajo Es por algo Para que los conozcan Y si tú no te sientes A gusto También te puedes ir Y se fue este hombre Y le abrió la casa Cuando ella muere Ah pero un día Me la encontré Porque yo no la conocía Me la encontré Y me dijo Imagínate Donde yo hubiera cerrado La casa Está Hilario Y está tu esposo Cuando la obra Tan tremenda Que el Señor Les ha puesto A hacer a ellos dos Bueno yo nada más Me quedé Que en ellos dos Entonces ella muere Y nos invitan Y a mi esposo Lo invitan A que dé unas palabras Y pasaron otras personas En una ceremonia Que le hicieron Sabes que no nada más Le ayudó a mi esposo Le ayudó como a seis pastores En seis iglesias A levantar la obra Y todos hablaban de ella Que también daban A los pobres Que su abuelita Le enseñó Enseñemos a nuestros hijos Ella me dijo A mi mi abuelita Me enseñó Mi abuelita vivía En Monterrey Eran de Monterrey Dice entonces Mi abuelita Pero enfrente estaba El mercado Entonces llegaba Y llegaba gente indígena Y ella ponía su mesa Haciendo sus casuelones De comida Para que llegaran A comer con sus hijos Claro Compartiendoles la palabra Pero ahí Había comida Para la gente Que venía de la sierra Que venía de lejos Ahí estaba Para darles de comer Y luego ella Lo hizo con varios pastores Que les compartieron La palabra Y que ahora son pastores Y ahora Ella ya fue con el Señor Hace tres años Pero hasta el día de hoy Sus obras Siguen hablando Tú que quieres Vas a decir Vivir muchos años ¿Verdad? Sí Pero como los vamos a vivir Para que después Nuestros hijos Primero yo digo Señor Por favor Ayúdame Para que mis hijos Vean Que yo te amo Que yo te amo Y que ellos puedan También servirte Señor Y que el día de mañana Digan Hubo una mamá Un papá Que bueno Estoy hablando de mí Pero creo que también Está mi esposo Como mujer Sí Quiero seguir sirviendo Al Señor Quiero seguir en la obra Primero porque amo a Dios Y segundo porque mi mamá Me dio el ejemplo Eso es lo que nos enseñan El amor De estas mujeres Que vimos el día de hoy De seguir adelante De que nuestro testimonio Tiene que hablar Tenemos que ser mujeres De testimonio ¿Cómo? Tenemos que evangelizar Tenemos que hablar de Cristo Y tenemos que abundar En buenas obras Ya no somos las mismas Somos hijas de Dios Y nuestra vida Tiene que ser diferente Como lo dice la palabra Bueno vamos a leer Terminar Terminar leyendo El Salmo 145 Pero todas Salmo 145 Del 1 al 4 Ahí lo tienen En la misma hoja 1, 2, 3 Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré Tu nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y alabaré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Grande es Jehová Y digno de Suprema Alabanza Y su grandeza Es Inescrutable Cada día Te bendeciré Generación A generación Celebrará Tus obras Y anunciarán Tus poderosos hechos Cada día Te bendeciré Amén Vamos a dar un aplauso A nuestro Señor Tarea Me vas a escribir En una hoja ¿Cuál mujer Te impactó Y por qué? Nada más una mujer De las que acabamos De ver ahorita ¿Qué mujer Te impactó? Te habló el Señor A través de esta mujer Y por qué ¿Sí? Y bueno Vamos a terminar orando Padre Si es el Pastor Armando Que venga a tocar el teclado Y si no ponme Una alabanza Por favor Que nos sepamos todas Si esa es una Es una alabanza Nada más Que no nos la sabemos Al menos que la leamos ¿No? Ponme ese Está en el En el YouTube Hugo Ven Ponlo así Salmo 145 Bendeciré a Jehová Padre Te damos muchas gracias Señor Porque somos mujeres Gracias por cada mujer Que nos has hablado El día de hoy De todas hemos aprendido De la mujer samaritana Que cambiaste su vida Que no hay nada Imposible para ti Señor Por la viuda pobre Señor Es una enseñanza grande De generosidad De darte a ti siempre Por la sierva de Namán Señor Que nunca negó su fe Estando esclava Estando en otro país Hablo de tu poder Y de tus maravillas De Lidia La vendedora De púrpura Señor Que te adoró Que oyó tu palabra Y que tú le tocas Abriste el corazón Para que tu palabra Señor Fuera revelada Su vida Así te pedimos Abre nuestro corazón Para que tu palabra Siempre Siempre sea revelada Y la vida de Dorcas Señor Una mujer que Abundaba en buenas obras Y en limosnas Señor Que sean las túnicas Y los vestidos Señor A las viudas Que Señor Nuestra mano Nunca se cierre Para ser Señor Mujeres de bien Mujeres que Sobreabundemos En buenas obras Mujeres de testimonio Si hasta el día de hoy Señor Mi vida no ha sido De testimonio Perdóname Desarraiga de mi corazón Todas aquellas cosas Que Señor A lo mejor Yo sé que son Y no te las quiero Entregar el día de hoy Hoy te entrego Todo mi corazón Nuevamente Desarraiga toda Soberbia Todo orgullo Toda mentira Del diablo mentiroso Para no obedecer Tu palabra Desarraiga todo Aquello Señor Que a lo mejor Me he sido Piedra de tropiezo Para alguien Me arrepiento Me arrepiento Señor Límpiame con tu sangre Preciosa Y levántame Como esa mujer Esa mujer Señor Que mi vida Hable Que hable Señor De lo que De quien eres tú En mi vida Y Señor Que mi vida Día a día Sea transformada Hasta el último día Que esté aquí Que sea transformada Y sabes que Señor Que mis generaciones Puedan ver el testimonio En mí Si hay alguien Importante Que deba de ver El testimonio En mi vida Es mi esposo Y son mis hijos Son mis nietos Son mis generaciones Que ellos puedan decir Yo quiero a ese Dios Que tú hablas mamá Mamá ¿Cómo has cambiado? Ya no eres la que eras Mamá Gracias por tu bendición No me voy de la casa Si no me bendices Mamá Hay una necesidad Allá afuera De una mujercita Dame algo Una despensa Una ropa Algo que no ocupes Para ayudar allá afuera Que nuestros hijos Y nuestro esposo Puedan ver el cambio En nosotros Y si el esposo Y el hijo Están en un proceso A lo mejor Ahorita no lo ven Pero el día de mañana Lo verán Señor Muchas gracias Nos damos con tu bendición Y sabes que Señor También como mujeres Hoy en mi corazón Está sobre Vero Que se fue a Oaxaca No sé si ya regresó Ni como está ella Ni sus hijos Yo te pido En el nombre de Jesús Que levantes el corazón De Vero Y de sus hijos Y de Enrique Que no se pierdan Señor Que Señor Tregas a ellos La provisión sobrenatural No sé que estén pasando Ella quedó de regresar En quince días No he visto a sus hijos No he hablado Pero bendícele Y guárdala De todo mal En el nombre de Jesús Amén 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 Amén